Precio del cobre El precio de referencia mundial del cobre ha subido a un máximo histórico, en medio de expectativas de una fuerte demanda de la inteligencia artificial y los centros de datos que requiere. Pero los precios también se están viendo impulsados por las predicciones de un impulso global hacia la energía renovable y los vehículos eléctricos. El contrato referencia a tres meses para el cobre subió a 11.104 dólares por tonelada de la bolsa de metales de Londres. El 21 de mayo, el nivel más alto de la historia y se espera que se mantenga así. El precio del cobre, material clave para la electrificación y la infraestructura, experimenta desde 2020 un subidón casi sin precedentes en el mercado de futuros. China es el mayor consumidor de cobre del mundo y representa más de la mitad de la demanda mundial de este producto, que es el tercer metal más utilizado en el mundo. Le siguen en cuanto a mayores consumidores Japón, India, Corea del Sur y Alemania. Pero es Chile quien representa más de un tercio de la producción mundial de cobre, seguido de Perú, República Democrática del Congo, China, Estados Unidos, Australia, Indonesia, Zambia, Canadá y Polonia. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos! No hay suficiente cobre para cumplir con los objetivos del coche eléctrico en 2035. No hay cobre para tanto coche eléctrico. Según el estudio titulado Cooper Mining and Vehicle Electrification elaborado por el Foro Internacional de Energía, una organización que aglutina a los ministros de energía de 73 países. En él se quiere llamar la atención acerca del hecho de, para hacernos una idea, para fabricar un vehículo con motor de combustión interna se requieren 24 kilos de cobre, mientras que para un eléctrico es el triple. En el caso de los híbridos necesitan 29 kilos de media. En este contexto advierten de que la falta de recursos minerales críticos no permite la electrificación total del planeta de la flota de transporte de vehículos. Los recursos de cobre están disponibles, pero el 100% de la fabricación de vehículos eléctricos para 2035 requiere tasas de producción minera sin precedentes. La principal conclusión a la que llegan es que no se está extrayendo cobre a un ritmo lo suficientemente fuerte como para respaldar los objetivos de ventas de vehículos eléctricos a largo plazo. El cobalto, el grafito, el litio, el manganeso y el níquel son esenciales para la electrificación. Pero el cobre cumple una responsabilidad particularmente importante en la producción de vehículos eléctricos. Se encuentra en todo, desde los motores eléctricos, las baterías, los inversores y el cableado del automóvil eléctrico, así como en las propias estaciones de carga. Es importante para la electrificación debido a su capacidad para conducir el calor, resistir la corrosión y su costo de producción relativamente bajo, pero no crecen los árboles. Es muy poco probable que haya suficientes minas nuevas adicionales para alcanzar el 100% de vehículos eléctricos para 2035. Así, en los próximos 30 años se deberá extraer un 115% más de cobre del que se ha extraído hasta la fecha. Aún así, la realidad es que hay una escasez de depósitos de cobre. De los 224 yacimientos de cobre descubiertos desde 1990, solo 16 de ellos fueron descubiertos en la última década, según el informe. La obtención de permisos es el principal escollo. Solo sería posible con una flota híbrida y no 100% eléctrica. La solución que se propone es que los formuladores de políticas consideren un término medio de aquí a 2035 para permitir la producción responsable de cobre necesaria. Robo de cobre de los cargadores de los vehículos eléctricos Desde hace tiempo, el robo de cobre afecta también a los puntos de recarga para los coches eléctricos, donde los ladrones saben que hay un botín a su alcance debido al alto precio del cobre. El robo de cobre se lleva produciendo en todo tipo de instalaciones y sobre todo en las líneas ferroviarias. Este tipo de robos se suelen cometer de noche y con una sierra o unas cizallas. De media, lo que se puede llevar un ladrón por el cobre que contiene un cable son hasta 30 euros limpios. El precio del cobre reciclado varía constantemente debido a las fluctuaciones en el mercado de metales, el estado de la chatarra y la demanda en ese momento. Sin embargo, en general, el precio de un kilo de cobre reciclado ronda los 6-7 euros y se ha mantenido estable en los últimos años. Sustituir esta parte vital de la infraestructura puede suponer hasta 8.000 euros, dejando muchos cargadores fuera de servicio durante semanas o incluso meses. La manguera robada cuesta más de 1.000 euros. Sin embargo, esta cifra puede ser todavía superior. Sustituir las tres mangueras de un cargador rápido puede costar más de 2.000 euros, pero pueden alcanzar los 8.000 euros. Medidas a adoptar en la flota. Consecuencias del robo de la manguera de los cargadores. Hay dos principales consecuencias si nos roban las mangueras de nuestros cargadores de nuestras instalaciones. Económica. El coste de reponer la manguera. Utilización. La más importante es que los vehículos no se pueden recargar por un tiempo y, por lo tanto, no los podemos utilizar para prestar el servicio teniendo pérdidas económicas, de imagen y el perjuicio a nuestros clientes que pueden incluso rescindir nuestro contrato. Se pueden utilizar cargadores de terceros o públicos, pero no se va a poder utilizar la flota al 100%. Por el tiempo, recargar el vehículo. Primero, hay que encontrar un cargador disponible. El tiempo de ir al cargador y el tiempo en ir al lugar para prestar el servicio. Una solución sería alquilar o tener un generador diésel y utilizarlo para recargar los vehículos hasta que tengamos de nuevo operativos nuestros cargadores. Medidas a adoptar. Debido a las desastrosas consecuencias del robo de las mangueras de los cargadores de nuestras instalaciones, hay que tomar las medidas adecuadas para evitar el robo. Adquirir cargadores con medidas que eviten el robo de la manguera, como carretes enrollables que ocultan la manguera y se desbloqueen solo en el momento de iniciar el servicio. Instalar sistemas de alarma pasivos que incluyen dispositivos sonoros y ópticos que se activarían en caso de un intento de robo o vandalismo. Instalar los puntos de carga en recintos de difícil acceso, cerrados o incluso vallados. Tener un plan de emergencia, donde se indiquen los puntos de recarga de terceros o públicos disponibles. Localizar quién nos puede alquilar o vender un generador diésel para recargar los vehículos.